Los seres humanos tendientes a filosofar. En un intento desesperado por mejorar nuestro entorno, nos planteamos una serie de inquietudes que van desde el desastre ecológico a la delincuencia, pasando por la corrupción, las adicciones, la pobreza, la guerra y todas aquellas circunstancias que hacen de nuestro mundo un lugar cada vez menos afable y menos comprensible. Hemos perdido el equilibrio y nos dedicamos a designar culpables. El gobierno, las instituciones educativas, los partidos políticos, los medios de comunicación, todos ellos son responsables. Dentro de nosotros mismos no nos atrevemos a mirar. ¿Por miedo? ¿Distracción? ¿Falta de tiempo? ¿Falta de interés? ¿Qué es lo que nos aleja de echar un vistazo al interior y empezar a reconocer en nosotros mismos a los responsables de nuestras circunstancias? ¿Qué es lo que nos mantiene sentados como simples espectadores de nuestra vida y de la de los demás? Somos la causa de todos los males que nos aquejan y, por lo tanto, la solución reside en todos y cada uno de nosotros en lo individual. Coexistimos en un mundo que hemos creado a partir de nuestras ideas, muchas de ellas, falsas y sin fundamento, y así conducimos nuestra vida. Todos los días nos levantamos con el mismo fin, ser felices. Y se ha preguntado, ¿por qué? La intensidad del fenómeno mental bien podría estar relacionada con el número de neuronas o la cantidad de neuronas que estén trabajando en esa operación. La única manera es entrar, como tú sugieres, a tu ser yo interior e introspectar. Tenemos una máquina de hacer hipótesis que en función de lo que le metamos, es en esa misma función lo que obtenemos de ella. Si la felicidad la buscamos en situaciones puramente externas, pues nos vamos a llevar un fiasco. La mente humana tiene una serie de actos los que producen elementos que a veces son intangibles. ¿O no hay cosas que podrías hacer mejor dentro del hecho inevitable de que tu vida va a cesar? Desde que somos pequeños, bebés, aprendemos a través de la hipnosis. Lo que se adquiere como experiencia de la vida no se transmite biológicamente. La calidad de vida radica sobre todo en la interioridad del hombre, ¿no? ¿Qué tal amigos? Este es el multinivel de Universo Consciente. Quiero platicar con ustedes, pero antes de explicarle cómo funciona un plan de ganancias en esta empresa que verdaderamente le va a dar a ganar, hemos trabajado fuerte matemáticamente para que verdaderamente cualquier persona que trabaja por lo menos un poco de manera seria en este multinivel pueda ganar una buena cantidad de dinero mensualmente y además creciendo. Pero antes de hablar de dinero, quisiera platicarle cómo surge esta idea. No estamos hablando de cualquier multinivel, estamos hablando de una empresa que se dedica al autoconocimiento con fines de evolución mental, con fines de crecimiento, de hacer cada vez mejor a un individuo. Y para ello se necesita un conocimiento especial, no un conocimiento donde solamente se acumula cultura para poderla presumir en una reunión de amigos. Aquí la cultura es más profunda, va sobre el mundo mental, va sobre el mundo interior. Y esto nace de observar una necesidad muy clara, una necesidad social, una masa de problemas que se están generando en las sociedades que van degenerando a nuestra población, obviamente de generación en generación y que pues constantemente lo comentamos, pero nadie hace algo. Queda todo siempre en una especie de botanita filosófica. Todo mundo habla, todo mundo critica, todo mundo se ofende o se siente agredido o inseguro, pero desgraciadamente la población no está moviendo un dedo para cambiar las cosas. Entonces, nos estamos ateniendo a movimientos del gobierno, a movimientos de educación, escuelas, universidades, etcétera. Pero, ¿dónde está el trabajo uno a uno en su mundo interior? Usted que está viendo este video sabe perfectamente bien cómo debe comportarse en su vida y qué debe hacer. Es algo que yo pienso que usted tiene claro. Sabe cómo debe comer, sabe que debe trabajar, sabe que debe hacer ejercicio, sabe perfectamente bien que no debe deprimirse, hay que echarle ganas en el trabajo, lo sabe todo, sabe que no se debe asustar, sabe que no debe ser inseguro, sabe que debe ir a pedir un trabajo con energía porque lo sabe hacer. Sin embargo, todo lo que sabe que no debe ocurrir es lo que sucede en su vida. Entonces, se está enfocando mal la dirección de la instrucción. Se está moviendo de manera equivocada. La dirección no debe ser seguirle diciendo a la gente tal como seguramente usted lo hace en su casa. Usted a sus hijos todo el tiempo les debe querer decir qué hacer y cómo comportarse. Sin embargo, sus hijos después de 15, 16 años saben perfectamente bien lo que está mal y lo que está bien. Sin embargo, lo siguen haciendo. Es increíble el mundo de contradicciones en el que vivimos. Al día de hoy debemos hacer algo, debemos pasar de la palabra a la acción. Solo quiero preguntarle a usted algo. ¿Cómo sería su vida si usted hiciera el 100% de lo que sabe que debe hacer? Cambiaría. Sería una vida perfecta. Sería una vida hermosa. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué se produce en mi psicología? ¿Qué hay dentro de mi mente que evita que haga lo que sea lo que yo sé que debo hacer? No se ha cansado usted de hablar nada más. No se ha cansado de comentarlo. No ha sentido en muchas ocasiones ganas de hacer algo. Ganas de penetrar en la población y cambiar la estructura de las ideas. Ganas de cambiar el sistema. Es hacia donde vamos. Necesitamos conocimiento de sí. Un conocimiento que nos haga entender. ¿Por qué sigo comiendo lo que sé que no debo comer? ¿Por qué sigo depresivo? ¿Por qué continúo con envidia, rabia? ¿Por qué extingo mi vida? Y sí me han ayudado bastante. Porque en primer lugar, el alcohol sí lo dejé. Lo dejé totalmente, el cigarro, el alcohol. Porque siento que si no hubiese yo logrado encontrar esto, es probable que ahorita a lo mejor ya ni viviera. Pues me ayudó a visualizar la vida de diferente manera. A pensar, esa es la palabra. Me enseñó a pensar en el conocimiento. Me ha servido para afrontar los problemas con otra diferente mirada y para encontrar mi sentido y mi paz. Una limpieza completa en la cuestión mental. Es un conocimiento muy interesante, muy específico, muy racional, muy congruente. Me atrevo a decir que es único. Un método para profundizar en el conocimiento de mí misma y para enfrentar la vida como se me vaya presentando y sacar siempre una enseñanza de todas las experiencias. Antes del conocimiento yo creo que tenía como que todos esos prejuicios complejos de inferioridad, inseguridad. Y a partir del conocimiento como que me transformó y pues me... Ahora sí que he hecho muchas cosas a partir de ahí. Y lo que me ha traído es paz, tranquilidad, equilibrio sobre todo. En situaciones personales, otro nivel de comprensión con mis hijos y con mi hijo. Reconocer que todas las creencias que he tenido a lo largo de mi vida, pues están equivocadas, ¿no? Y que hay muchas posibilidades de vivir de una mejor manera. Este sistema de multinivel le va a dar a usted todas las bases, todas las herramientas para que pueda verdaderamente pasar de la palabra a la acción. Vamos a hacer algo. Vamos a tratar de apoyar a nuestros seres queridos, a todo nuestro círculo social con herramientas de psicología muy fuertes que verdaderamente los pueden transformar para bien. Piensa esto, arránquele a un ser humano toda su depresión en todos sus grados. Arránquele toda la pereza, toda la inseguridad y se come el mundo. Nada lo puede detener. Este sistema de multinivel está hecho para que usted y yo trabajemos en conjunto para ayudar a despertar a la gente, llevarla a un plano superior mental. Esa es la razón, ese es el espíritu de esta empresa de multinivel.